Claro, tiene que estar leíso por los líquidos. Me tocaba ayudarle porque si no... Sí, está grande. Puje, puje, ya se ve. Puje, puje. Puje. Puje, no, no. Puje. Ternero, ¿no? No, ternero no. Chafale la piel de la vuelva esa. Que ternerote tan berracote. Andrés, tráigame prestar la estopa, ¿vale? Juanes, Juanes. Vale, Juanes. Ata hombre. Esto lo voy a subir a Youtube. coge la piel de la vulva, subele la cabeza, eso así mientras el jala, hacia abajo Silvio, Inclínate más el ángulo, porque la estás sacando derecho, entonces, alá hacia abajo, y a la parte de abajo, y a la parte de abajo, y a la parte de abajo, La huásca Andrés, por favor, hombre. No le hago nada aquí, no, que puse. Está muy liso, se ve. Otro, otro, otro tirito. Un otro tirito. Eso sí. Eso sí. Otro, otro tirito. Lo que puse va acá. Otro tirito va acá. Qué ternerote, hola. Los pardos son más grandes que los otros. Y ve la posición que viene. ¿La cojo con ambos? Sí. Ahí ya salieron las. Eso, ahí ya. Ahora sí soltalo porque está en una posición. Eso. ¿Ahí lo dejó? Sí. Hay que la vaca se pare y ya. Bueno, que le hacen empujar ahí. Ahí lo va sacando. Qué grande, hola. Ajá. Y ternero, como te digo, ve. Esas manos gruesas. Ternero. Echémosle, ¿qué es ternero? Echémosle, ¿qué es ternero? Echémosle, ¿qué es ternero? El celular. Ah. ¿Y Andrés, qué es? Es ternero, ves la cara tosca y esas manotas. Ternero. Lo echó así, pues. Pero bueno, pues. Muy buen toro, te hiciste ahí. Ese toro es bien. Sí, parece. Ahí en la mano. Es macho, yo no me puedo equivocar en esa anatomía. Veja, veja, veja. Lo que sí es bien canelo. Es el papá allá ahí cuando dije, pues, se ha rodado porque vive una huella y ese otro ternero ahí echado y se va a caer. Me iba ahí cuando me asume, no hubiera sido. Porque este había volteado y lo he hecho para acá. Está agotando, ¿no? Esos son los loques, sí. Y si se pone para arriba que se ahoga, ¿no? ¿O qué? Si el ternero queda a la narizpa. Claro, porque. Dejalo ahí ahí. Dejalo. ¿Acá? ¿Acá? La... Ingrésale la cabeza. Empuja, empuja. ¿Ves? Se atora. Se atora. Es así. ¿Lo coloco para abajo? Sí, hacia abajo. Un hermoso ternero. Un hermoso ternero. Ternero, ternero. La ternera, la otra. Ahí está el toro. Sí. Ahí está. Sí.